En los últimos días he tenido llamadas más frecuentes donde la persona me dice Jason, quiero comprar una casa, sí, pero yo puedo pagar unos 2.500 dólares al mes entonces yo le digo, pero trata de subir un poquito esa cantidad de pago mensual ¿cuánto sería lo máximo que puedes pagar al mes? y me dice, Jason, lo máximo serían unos 3.000 dólares al mes aún así sigue siendo bajo este pago mensual pero entonces analizando y viendo los datos del censo del 2021 como referencia tenemos que el promedio de ingreso familiar en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles es de 69.778 haciendo números, esto quiere decir que una familia con dicho ingreso pueden pagar máximo un pago mensual de una casa de unos 2.900 entonces tiene relación con todas esas llamadas que me dicen Jason, yo puedo pagar 2.500 y máximo hasta unos 3.000 dólares cuando yo tengo un caso como esto, me pongo a analizar y inmediatamente hago los números hago las matemáticas, sí, porque quiero darle la mejor atención a las familias y capten la idea de cómo pueden comprar y yo les digo, bueno, si tú puedes hacer un pago de unos 3.000 dólares tienes dos opciones, sí si tus ingresos lo puedes demostrar tenemos que hacer un préstamo que se llama FHA Full Documentos donde tú calificarías para una casa de 380.000 pero si no es tu caso y de repente no tienes cómo demostrar tus ingresos tenemos un préstamo FHA donde no usamos los impuestos, no taxes entonces calificarías para algo de 350.000 y esto sería para las ciudades como Bakerfield las ciudades de Victorville la ciudad de Mojave algunos me dicen, ok, está bien otros me dicen, Jason, pero es muy lejos yo no quiero estar tan lejos de mi trabajo de las escuelas, de los niños mis familias están en Los Ángeles yo necesito y yo quiero estar en Los Ángeles lo que tenemos que ver en este caso si quieres comprar en Los Ángeles es el ingreso promedio de una casa de tres recámaras, dos baños va a ser 550.000 ok, partiendo desde esto entonces, volvemos a lo mismo para quienes ya estuvieron en el seminario anterior ya saben lo que es la palabra PITI si no, te lo voy a mencionar esto es el pago mensual el principal esto es el interés los impuestos y la aseguranza del préstamo entonces serían unos 4.182 si estamos hablando para alguien que quiera comprar con un préstamo FHA Full Documentos y si de repente no tienes tus impuestos no tienes cómo demostrar el billete te vamos a solucionar esto con un programa FHA No Taxis y tu pago serían 4.500 el interés siempre va a ser un poquito más alto pero tienes la ventaja el beneficio de poderlo conseguir de poder comprar tu casa entonces tenemos estos dos pagos y esto es la realidad del asunto pero dice Jason 4.182 4.500 se me hace como que muy pesado yo solamente puedo pagar máximo 3.000 dólares bien entonces existe algo que se llama house hacking es un término bastante americano pero lo hemos venido estamos hablando en repetitivos videos de cómo comprar una casa que te pueda generar ingresos de eso trata prácticamente house hacking compras una propiedad tú vives en la vivienda principal en la casa más grande pero hay propiedades que tienen un cuarto bonus ese cuarto bonus te puede generar unos 1.500 en Los Ángeles de esto hay muchos datos puedes revisar en Zillow hay otra aplicación que es Hotpads mira las referencias mira cuánto están pagando por un cuarto y un baño van a ser unos 1.500 si tú tienes ese ingreso de unos 1.500 de renta tú vas a pagar la diferencia 2.682 ahora el pago de tu hipoteca en el otro escenario sin usar los impuestos tu pago son 4.500 al mes de tu hipoteca vas a tener un ingreso de renta de unos 1.500 y vas a pagar de tu bolsa 3.000 dólares prácticamente aquí está el número que estás buscando tú dijiste que podías pagar máximo 3.000 dólares si tú quieres quedarte en Los Ángeles y estás cerca al trabajo a las escuelas al mejor clima que tenemos en Los Ángeles entonces tienes que hacer esa práctica de house hacking compra la propiedad renta parte de la casa y puedes tener el pago de 3.000 dólares si esto te sirvió si te parece interesante compárteme tu opinión y escríbenos en la parte de abajo ¡Gracias por ver! Gracias.